Sápate a mí ¿Por qué tengo? ¿Por qué otro esto? Mañana me voy a comprar Miralita y un pañuelito De prensuento Mañana me voy a comprar Miralita y un pañuelito De prensuento ¡Está bueno aquí! ¡A la boca es pañuelita! ¡Está bueno aquí! ¡A la boca es pañuelito! ¡Está bueno aquí! ¡A la boca es pañuelito! ¡A la boca es pañuelito! Miralita y un pañuelito ¡Está bueno aquí! ¡Sopatito! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!